¿Cómo te ha ido a ti, Luis, en estos meses de confinamiento? ¿Te la has pasado escribiendo canciones o han ensayado? ¿Qué has podido hacer o cómo te la has pasado? Mira, los ensayos, obviamente, como somos una banda grande, ahorita somos nueve integrantes, no era recomendable vernos por precaución. Solo nos vimos en noviembre para hacer un streaming para Ocesa, nos vimos en noviembre, el 18 de noviembre y tocamos el 19. Pero, pues, ha sido pasarla con mucha disciplina. Yo ya no hago planes tan a mediano plazo ni a futuro, porque no sabemos, nadie sabemos si lleguemos a ese tiempo. A cómo está la situación, está muy difícil. Entonces, ya yo hago pequeños proyectos diarios. Es llevar disciplina diaria, llevar unos horarios diarios, donde desde la mañana, pues, desayuno, a qué horas desayuno, a qué horas hago tal cosa, a qué horas lo siguiente, hasta llegar a la cena, hasta la noche, un rato de blues, un rato de ver la tele. Y así es como he llevado, en los momentos más álgidos, donde no salimos para nada, es como puedes llevar la pandemia y, aparte, aprender a convivir contigo mismo. Tienes que aprender a estar contigo, con tu pareja, y soportar, no hablo de soportar a tu pareja, es soportar el encierro, el encierro donde están dos personas, donde a lo mejor estás con tus perritos nada más, y bueno, pero es a través de hacerte pequeños proyectos. Por ejemplo, si en la noche voy a hacer pan, es un proyecto ya. Si quiero escuchar un disco nuevo, un artista nuevo, es otro proyectito. Voy a hacer de comer al otro día una sopa. Es mi pequeño proyecto que es la ilusión de mi día. Entonces, no hay de otra, no hay de otra. Vivir el momento y disfrutarlo al máximo. Claro. ¿No te ha tocado, Luis, caer en algún momento de depresión o desesperación? Porque, pues, esta cosa se ha prolongado demasiado. Mira, si pienso en eso, si lo pienso, me puedo desesperar. Sería desesperante, porque sí está muy grueso, porque es un golpe bajo a la... Es un golpe muy bajo a la música, y sobre todo al rock mexicano. La verdad, sí nos pegaron fuerte. Realmente, desde febrero, que tocamos la última vez, en marzo ya nos quedamos sin chamba, porque todo se empezó a posponer, y ya no hubo nada. Marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre. A los nueve meses tocamos otra vez. Entonces, si me pongo a pensar en que la situación está jodida, pues sí está jodida, y está muy cabrón. Pero trato de no pensar en ello, y trato de llevar mi día a día. Es como Alcohólicos Anónimos, un día a la vez. Ya no un día a la vez, es un minuto o una hora a la vez. Entonces, darte cuenta de que estás vivo. Ya en la cuadra donde yo vivo han muerto, pues, como seis personas. Y eso habla de que la pandemia sí está muy fuerte. Habla de que sí está llegando, se está acercando. Todos ya conocemos gente que ha caído, familiares que se han enfermado. Entonces, la fórmula para mí es no pensar. No pensar en ello, y llevarme la vida un poquito más tranquila, a través de la música, a través de tal vez ver una serie, tal vez jugar con mis perritos. Lo más sencillo, creo que lo que nos ha enseñado la pandemia es valorar lo más sencillo que tiene la vida. Es eso. Lo más sencillo se convierte en lo más elemental que tenemos en estos tiempos. Muchas de tus canciones son como crónicas de la vida cotidiana, de lo que pasa en la ciudad, en las calles, de lo que le pasa a las personas en la vida real, ¿no? No son como que fantasías. No sé si la mayoría, pero muchas de tus canciones son retratos de esa vida que a todos nos pasa, que todos tenemos en la calle, ¿no? Los que, la gente normal, digamos. Y creo que eso ha generado mucha identificación, un lazo muy fuerte del público con el Aragán. Esta pandemia seguramente también te va a dar material para canciones que retraten lo que estemos sintiendo, sin que sean a lo mejor así deprimentes o negativas, pero esta situación es como que algo que nos va a estremecer y que nos va a dejar una huella en la historia. Claro, esto es algo que en 50 años se va a seguir hablando como si fuera ayer. Es algo, no digo sin precedentes porque ha pasado, pero en esta magnitud, cuando las comunicaciones y los transportes están tan fácil tan fácil, que el mundo es toda una red en la que puedes estar de un día a otro en Japón y puedes estar en Asia al otro día y puedes estar en Rusia de volada, pues sí es algo muy difícil lo que está pasando. Y sí, sí, sucede que hay mucha tela de dónde cortar, hay mucho de lo que podemos hablar, la gente que está viviendo la soledad, que está viviendo la depresión, no precisamente como dices, hablar de algo depresivo, también se puede hablar de esperanza, se puede hablar de cómo estamos sobreviviendo como seres humanos a esta gran prueba, porque es una prueba muy grande que está viviendo la humanidad y si no aprendemos, estamos condenados a repetirlo, a no ser nada ya. Entonces, hay mucha tela de dónde cortar. Nosotros como músicos, pues hacer lo propio, seguir haciendo música de la manera más sencilla o de la manera más elaborada, pero sí seguir en el camino de la música, produciendo. Por ejemplo, este viernes vamos a estrenar una canción. Estamos trabajando en tiempo de pandemia y bueno, yo creo que hay que aprender, hay que sacar la inspiración para hacer nuevas rolas. Confío en que todas las bandas del mundo, todas las bandas que están en el rock and roll, van a sacar algo muy interesante, porque el rock es el ritmo que dice la verdad, que habla de la rebeldía, que te hace reflexionar y que te habla lo que es de la vida. A través del rock, el ritmo del rock es donde podemos expresar lo que estamos viviendo socialmente, a nivel mundial, las injusticias, todo. Entonces, yo espero que vienen, que van a llegar muchas rolas y mucha inspiración. Luis, este viernes que vas a estrenar esta canción que se llama Yayo. 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 ¿Es el nombre de una persona o qué es? ¿O de qué trata la rola? Mira, Yayo es un nombre, pues, que es como el diminutivo de un nombre o algo así, pero es como si dijera Pancho, como si dijera Richie, como si dijera Juve. es dedicada a cualquier persona común y corriente, de cualquier familia, de cualquier estrato social, de cualquier país, que tiene que ver contigo y conmigo y con los demás también. Es una rola que tiene varios sentidos y que reflexiona acerca de cosas humanas. Habla acerca de que mi papá no tuvo la culpa de lo que me pasó ni mi mamá y que, pues, no soy ningún ejemplo a seguir. También soy una fichita y no soy para nada normal, ninguna persona normal. Disculpa y enaltece al papá y a la mamá, ¿no? Entonces, es una rola muy humana. Yayo, y yo se las recomiendo mucho este viernes, es el gran estreno, estreno mundial, así es que toda la banda esté muy atenta porque esto se va a poner muy chido.